Me siento sorprendido, la producción llamó, llamó a casa y le dije, claro que sí, de una, me divertí mucho en el baila y por qué no divertirme de vuelta. Así que gracias a la producción por permitirme estar de vuelta con todos ustedes. Volví, volví con nueva pareja, un nuevo desafío para mí, pero vamos a darlo todo. Y si hay una segunda oportunidad, yo pienso que el espíritu es otro. Estamos con todo, siento eso, estamos con todo y vamos a demostrar eso en pista. Y ahora espero realmente con esta pareja, nueva pareja que me toca que valoren un poco más también mi laburo, que Juan ya es una persona también ya madura. Así que creo que nos puede ir bien, pero también va a ser diferente porque él venía con otro coach y entonces vamos a ver cómo toman, si les gusta o no les gusta, si ven el cambio o siguen lo mismo.